Ay, 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 ay Aquí no te deja, aquí no te suelta mami Y dice, llegando a tu fiesta me puse a bailar A todos tus amigos quise saludar Y un vasito de caña me puse a tomar Pero en ninguna parte te pude encontrar No sé por qué me invitas y no vas a estar Quisiera verte pronto, yo vine por ti ¿Será que quieres verme a la cara de Gil? ¡Como dice la pegatina! ¡Celo, díselo! ¡Arriba! ¡Mai! Ay, 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 ay Yo sé que tú quieres bailar Vé conmigo, negra Vé conmigo, negra Voy, yo, yo Pero yo sé que tú lo vio Aquí no te deja Aquí no te suelta mami Que no lo bailes Pa' afuera Pa' la calle De tu sensación cambiante De tus ojos de cayena Tan sureña y alarmante Me pide que no era Como un río que se estrella En un mar que no esperaba Me enfié de quien no era Y ahora vengo en remontada Como un salmón picarón Y yo piqué Ay, 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 yo sé que tú quieres bailar Ven conmigo negra Ven conmigo negra Uy, uy, uy Pero yo sé que tu novio Alguien no te deja Alguien no te suelta mami Por favor, para ti La pegatina con los tomas En lo alto de la pizza En el panecillo En la mitad del mundo Ay, déjalos, déjalos Eso a ti no te conviene 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 Ay, 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 yo sé que tú quieres bailar Ven conmigo negra Ven conmigo negra Uy, uy, uy Pero yo sé que tu novio Aquí no te deja Aquí no te suelta mami Y aquí no te quiera bailar Que se vaya pa' la calle Quitamos los trocas con las pegatinas Para liárselas toda la noche La fiesta sigue Y aquí, ¿pa' qué lado gira el agua? ¿Por qué no te no te inviene Voy a bajar la calle? ¿Por qué no te quiera bailar la calle? ¿Por qué no te quiera bailar la calle? La calle